Otro gol y segundo penal y segundos, tres puntos que consigues. Sí, muy contento por el esfuerzo de todo el equipo. A pesar de vernos abajo en el marcador durante la primera parte, el equipo siguió trabajando, seguimos buscando el marcador, el resultado, y bueno, afortunadamente hoy salimos de aquí con los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. Bueno, y me imagino que muy contentos porque ese partido, ese primer partido contra el Braga, que fue un desastre 0-1, y esto, pues de alguna forma, recompensa, ¿no? Sí, claro, yo creo que hemos venido de menos a más. Sacamos seis puntos de seis posibles de visita hasta ahora, entonces la segunda vuelta en esta fase de grupos tiene que ser igual o mejor, sacar lo más que se pueda en casa, tenemos dos partidos aún, uno de visita, entonces salir a ganar los partidos y ir con todo. ¿Es el mejor Raúl Jiménez desde que llegaste a Europa? Bueno, sigo esforzándome día con día, sigo marcando esa diferencia que yo como el delantero del equipo tengo que hacer, tengo que hacer los goles, como sea, de penal, de cabeza, con el pie, como sea, al final de cuentas todos valen igual, entonces hay que seguir por este camino, seguir anotando, seguir buscando las victorias y yendo por los partidos. Oye, te quería preguntar dos preguntas antes de que nos corten. Una, ¿cómo ves el tema de Veracruz y, bueno, si la asociación de futbolistas ha hecho bien? Bueno, yo creo que lo que hicieron la semana pasada de iniciar y no jugar los primeros minutos, creo que es levantar la mano, es un paso de lo que se tiene que hacer, se tiene que tomar medidas y estar todos juntos. Es difícil desde acá nosotros, nosotros con un tuit no podremos lograr nada, es difícil hacer algo desde acá, pero bueno, tal vez estar un poco más al pendiente de la situación, meternos más de lleno, y bueno, al final de cuentas tenemos que estar todos juntos, los futbolistas, para que el fútbol mexicano crezca. Y me imagino que triste por los acontecimientos de San Luis, ¿no?, y esos dos partidos. Sí, es difícil ver que un espectáculo como lo es el fútbol se vea manchado por ese tipo de cosas, despertar al otro día, porque acá los partidos son de madrugada, despertar y ver ese tipo de incidentes en las redes sociales, niños llorando por ver ese tipo de imágenes, y bueno, es difícil, pero bueno, esperemos que el fútbol siempre sea familiar, que se vaya a los estadios y se busque nada más apoyar al equipo como debe ser, sin bronca, sin nada de eso, y seguir, como te digo, alentando al equipo, que es lo que más importa. Oye, una pregunta, ¿cómo ves a Raúl Jiménez? Muy bien, muy bien, y le queda bien el verde. Perfecto, gracias. Gracias.